Naranjita 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 Dimitar Ay te de robar de tu Quintana Si no e esta nocheci-ta Mañana por la Mañanita Ay te de robar de tu Quintana Si no e esta nocheci-ta Mañana por la mañanita Cuando mejor se te divisa A lo lejos se te divisa Ay, la punta de tu enagüita La boca se me hace agüita Y el corazón me palpita Ay, la punta de tu enagüita La boca se me hace agüita Y el corazón me palpita La mañanita La mañanita